Amo las frases que fluyen de tu boca y el delicado garrebo de las olas y la calma del alma cuando asoma su tenue luz a disipar las sombras Amo las frases que fluyen de tu boca y el delicado garrebo de las olas y la calma del alma cuando asoma su tenue luz a disipar las sombras Amo el color cuando claudica el día para sentirte en mi presencia solo y tus palabras que han callado las mías por sinceras merosas y sonoras amamos y la calma del agua y el amor y la calma del agua 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 cuando asoma claudica el día para sentirte en mi presencia solo y tus palabras que han callado las mías por sinceras melosas y sonoras amo la luz de la vela encendida cuando dibuja y tira tu forma amo tu alma es que el alma es mía porque tu alma está en mis ilusiones porque tu alma está en mis ilusiones es Gracias.